Y cambiando de tema, crece hoy el escándalo en torno a Donald Trump y a la actriz porno que alega haber sostenido una relación íntima con él mientras estaba casado con Melania. La actriz ya presentó una demanda en contra del presidente para poder romper un acuerdo de confidencialidad que tenían en el 2016. Nicole Suárez está en la sala de satélites con los últimos detalles. Cuéntanos Nicole. Así es, Jessy. Al parecer el propósito de esta querella es que Stormy Daniels pueda contar su historia. Sus abogados reclaman que el contrato de confidencialidad que ella firmó no es válido, ya que aseguran el mandatario estadounidense nunca lo firmó. Hasta la fecha solo se habían escuchado respuestas pícaras y vagas de Stormy, como lo hizo en el programa de Jimmy Kimmel Live. Pero ahora la actriz de porno está demandando al presidente Donald Trump. Espera que un juez determine que el acuerdo de guardar silencio que firmó no es válido, porque según indica Stormy, nunca fue firmado por el presidente Trump. La demanda alega que Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford, conoció a la hora mandatario en 2006 en un campeonato de golf de caridad y comenzó una relación íntima con él que concluyó en el 2007. Durante la pasada campaña presidencial, los rumores de la supuesta relación volvieron a resurgir. A solo 10 días antes de las elecciones, Tienos asegura que el abogado de Donald Trump le ofreció un acuerdo de confidencialidad. De acuerdo con su equipo legal, a cambio de su silencio se le entregaron 130 mil dólares. Ella prometió que no divulgaría mensajes de texto, fotos o cualquier otra información con respecto a Donald Trump. Los documentos muestran varias firmas, una de Peggy Peterson, el alias de Daniels, según la demanda. También está la firma del abogado del presidente Michael Cohen, quien reconoció haber facilitado el pago, pero no especificó para qué era el dinero. Y también hay este espacio en blanco con las iniciales DD para David Dennison. La demanda alega que este es el alias del presidente Trump, que nunca firmó, según los abogados de Daniels, y por eso argumentan que el contrato no es válido. En la demanda también se alega que Cohen sigue intentando mantener en silencio a Daniels y que es difícil creer que el señor Cohen actuó bajo su propio juicio sin la aprobación y el conocimiento de su cliente, Trump. Hoy su abogado Michael Avenatti indicó en el Today Show de nuestra cadena hermana NBC que Stormy había entablado una relación sexual con el presidente. Y aseveró que Stormy había mentido al negar en un principio que había recibido los fondos del presidente Donald Trump a cambio de su silencio. Según ese contrato, si Stormy Daniels habla de la supuesta relación íntima, enfrenta una multa de un millón de dólares, Jesse. Un minuto lo que pasó convenció al juez y también pudo convencer al juez que el cliente estaba en el baño cuando eso sucedió. Un minuto lo que pasó.